Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad Hola a todos, hoy es 5 de junio del 2022 Este es un resumen informativo de lo que viene aconteciendo a nivel mundial Rusia ya controla más de la mitad de Severodonetsk El avance ha disipado las dudas en Occidente sobre el suministro de armamento sofisticado a Ucrania Estados Unidos, Alemania, Grecia, República Checa, entre otros Han anunciado nuevos envíos El gobierno ruso ha advertido a Estados Unidos el riesgo de un choque directo Si Washington continúa proporcionando armas a Ucrania, incluidas las de largo alcance Fue el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryakov Quien avisó de ese riesgo, dado lo que considera un creciente suministro a Ucrania de armamentos Estas amenazas de envíos hacen saltar las chispas En Moscú, tras el anuncio de la entrega de sofisticados sistemas de cohetes a Ucrania Horas después de que el presidente Joe Biden anunciara que entregaría una pequeña cantidad de HIMARS Misiles de precisión de mayor alcance al ejército ucraniano Bajo la promesa de que no los utilizarían para atacar suelo ruso El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, criticó duramente la medida Todos los suministros de armamento que continúan y van en aumento incrementan los riesgos de tal desarrollo Respondió Ryakov, citado por la agencia RIA Novosti, a la pregunta de si la decisión de Washington De proporcionar a Kiev sistemas lanzamisiles aumenta el riesgo de un choque directo entre Rusia y Estados Unidos El viceministro criticó el nuevo paquete de ayuda militar estadounidense a Ucrania Por valor de 700 millones de dólares Que según fuentes del gobierno estadounidense incluye los High Mobility Artillery Rock Systems y HIMARS Sistema de cohetes de artillería de alta movilidad Creemos que Estados Unidos está agregando combustible al fuego deliberada y diligentemente Estados Unidos obviamente se atadhiere a la línea de lucha hasta el último ucraniano contra Rusia Tales entregas no contribuyen al despertar del deseo de los líderes ucranianos de reanudar las negociaciones de paz Por lo tanto, vemos esto por supuesto negativamente Son las expresiones de Peskov durante una entrevista telefónica a un medio estatal ruso Washington no es la única capital occidental que acelera las entregas de armas modernas a Ucrania Blanco de muchas críticas por su lenta reacción, Berlín ha hecho un importante anuncio En las próximas semanas también entregaremos más armas El gobierno federal acaba de decidir que suministraremos el sistema IRIS-T El sistema de defensa aérea más moderno que tiene Alemania Esto permitirá a Ucrania proteger una ciudad entera de los ataques aéreos rusos Otra decisión tomada por el gobierno alemán, declaró el canciller alemán Olaf Scholz Las tropas rusas ya controlan más de la mitad de Severodonetsk Aseguran las autoridades ucranianas en la región de Lungask El avance ha disipado las dudas en Occidente sobre el envío de armamento sofisticado a Ucrania Grecia y República Checa enviarán vehículos blindados de fabricación soviética a Ucrania Que reemplazarán por blindados alemanes Dinamarca quiere suministrar carros de combate de fabricación suiza Pero Verna prohíbe a Copenhague realizar el envío debido a su estatus neutral Adquirido tras su adhesión a la Convención de la Haya en el 1907 El tratado impide a Suiza proporcionar ayuda armamentista a cualquier país Directamente o a través de terceros e ingresar en alianzas militares Final de este resumen informativo de noticias Gracias por seguirnos y compartir con los suyos estas emisiones especiales Desde el departamento de prensa de ECO News Agency en Nueva York Bolívar Balcácer Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz Juntos somos más Periodismo para gente ocupada Como debe ser Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York Nuestro personal está donde quiera que estés Amparados en la ética periodística Producimos periodismo de alto nivel De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana Ahora te toca a ti Compartir con los tuyos nuestras emisiones Para que todos estén enterados Y nadie le cuente Al darle completo a la campanita y a like en YouTube Recibirás al instante Nuestras informaciones actualizadas Las que encuentras en las diferentes redes sociales Y en martilloyclavo.com Juntos podemos crecer Porque juntos Haremos un mundo mejor Y con informaciones verdaderamente creíbles Trabajamos con criterio Porque somos profesionales Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora Es tu turno Y lo sabes Riega la voz Es que somos Una sola familia Aquí La noticia no se oculta Porque nuestro gran logro es La credibilidad Y nosotros Marcamos La diferencia Riega la voz 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 Gracias por ver el video.